Yo creo que es el momento más oportuno para llamar acá al doctor Héctor Martínez, quien tendrá a su cargo leernos la semblanza del doctor Ralamis Cabrera Felipe, a quien como ya sabemos todos vamos a menomear, vamos a distinguir por su algo a labor profesional a lo largo de tantos años. Adelante doctor. Buenas noches. La Sociedad Dominicana de Nefrología se siente altamente honrada de poder rendir tributo al segundo nefrólogo que vino a nuestro país y que ha sido una persona que en toda su trayectoria ha estado involucrado en primera fila en las actividades de nuestra sociedad. Y es una honra para mí leer esta semblanza porque el doctor Cabrera Felipe fue un gran amigo de mi padre y a la cual yo le agradezco mucho esa amistad y esa gran deferencia que mi padre tenía hacia él. Doctor en Medicina de la Universidad de Santo Domingo en el año 1955, otorgándose a ese 4º número 1652 del 16 de marzo de 1956. Estudió y trabajó en el Hospital Militar Profesor Marión de Santo Domingo a partir de noviembre del año 1948, con rotación en Medicina General, emergencia y cirugía, entre otros. Oficial médico con el rango de teniente del Ejército Nacional en la frontera dominicana, específicamente en las guarniciones de Pedro Santana, Dajabón y San Juan de la Maguana, durante cinco años. Postgrado en Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México, desde el año 1962 hasta 1964, y además también de febrero a abril de 1966. Postgrado en Nefrología Clínica e Investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, desde el año 1965 hasta 1966, y además realizó el curso intensivo en Nefrología Pediátrica en el Hospital Infantil de México, en los meses de enero de 1966, a cargo de los montores, doctores Villarreal y Gordillo. Fue jefe de Servicio de Cardiología y Nefrología del Hospital Militar, desde el año 1966 hasta el año 1975, introduciendo allí por primera vez la instalación de un riñón artificial de la marca Travenol, en esa ocasión, el más pionero de las bióces renales en el país. Jefe de Servicio de Cardiología y Nefrología de la Maternidad del Instituto Dominicano de Seguro Social, desde el año 1975 a 1998. Ha publicado y presentado diversos trabajos sobre hipertensión arterial en las Fuerzas Armadas, hipertensión renovascular, sobre la furosemía del ácido tactrínico y los mercuriales en perros, ha hecho trabajo sobre bióces renales, diálisis peritonial y otros. Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología en el año 1972. Miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Nefrología en 1982. Con asistencia a diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales. Presidente del V Congreso Dominicano de Cardiología en el año 1975. Presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología en el año 1977 a 1978. Además, actualmente se desempeña como asistente en CEDIMAP y en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral en los entrenamientos de cardiología en adultos y pediátricos. Profesor de la Cátedra de Nefrología en la Universidad Nacional Pedro Henrique y Segureña desde el año 1971 a la actualidad, ejerciendo su consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Para nosotros, la Sociedad Dominicana de Nefrología, nos sentimos altamente complacidos de brindarle este homenaje dedicándole nuestro Congreso al Dr. Radamés Cabrera Felipe. En este momento, invitamos a que puedan observar un video que hemos preparado de su vida. Por favor. Abuelo, te queremos mucho. Abuelo, te queremos mucho. En realidad, papá, eres un gran ejemplo para mí y para mis hijas. Muchas gracias, papá. Te quiero mucho, papá. Papá, hemos visto tu ejemplo de vida. Hemos visto como ser humano. Eres un gran ser humano. Te doy un gran abrazo, papá. Con todo el corazón. La verdad, papá, te quiero decir que te felicito. Yo, estoy muy orgulloso de ti y estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Tú sabes que cuando nací, pues estaba muy esperado y para mi bautizo me rifaron porque todo el mundo quería ser mi madrina y mi padrino. Entonces, me pusieron tantos nombres que, francamente, yo nada más uso Radamés. José Alfonso Radamés Cabrera y Felipe nace en Santiago el 7 de diciembre de 1929. Hijo de Félix Cabrera y Carmela Felipe. Es el cuarto de seis hermanos. En octubre de 1948, se gradúa de bachiller en la ciudad de Santiago. El primero de noviembre de ese mismo año, ingresa a el ejército, promocionado por el doctor Abel González, quien en aquel entonces era capitán urólogo del cuerpo médico del ejército. Ahí es cuando nuestro joven Radamés comienza sus estudios de medicina. Y como militar también me asignaban asistir a entierros, a conferencias, en representación del cuerpo médico del ejército. En enero de 1962, se dirige a México para iniciar su entrenamiento de cardiología. Me fui a México a estudiar cardiología en el Instituto de Cardiología y ahí en más o menos dos años y medio de entrenamiento de cardiología, rotábamos por el servicio de nefrología clínica y nos dimos cuenta, no solo yo sino varios amigos, de que había mucha interrelación entre el corazón y riñones. Teníamos que hacer trabajo de laboratorio clínico, trabajábamos en diálisis, peritoneal, diálisis, hemodiálisis, biopsia, todas esas cosas. Los lunes en la noche, recuerdo que salíamos casi a las 12 de la noche, sin cenar, que teníamos una reunión con el jefe y eso era una reunión larguísima. Cuando yo llegaba a la casa, tenía sueño y hambre y me acostaba sin cenar porque ya era muy tarde, tenía que acostarme porque al otro día había que levantarse temprano para comenzar a las 8 de la tarde en el Instituto. Un grupo bastante grande, teníamos sesiones y mucho trabajo y muchas obligaciones. Fue un año muy intensivo, pues, bajo el mando del maestro Villarreal, cardiólogo y después nefrólogo y era un doctor muy investigador y muy perfeccionista. Estábamos ahí bajo presión en ese servicio, pero aprendimos. En 1967, presenta dos trabajos en un congreso de medicina militar realizado en Panamá, uno de hipertensión arterial y el otro de hipertensión renovascular. En 1970, realiza un programa de conferencias mensuales junto a Mariano de Filló. En 1971, inicié el curso de nefrología en la UNFU. Me buscaron así urgentemente porque faltaba esa materia que no había quien la diera aquí, entonces, como ya yo estaba aquí, pues, ahí me contactaron y entré en la UNFU en 1971. Desde esa época, estoy dando el curso de nefrología. Asistí, uno iba a congresos en México, fui a varios congresos en México y cursos que se daban. Asistí al congreso interamericano de cardiología en Puerto Rico, al interamericano de cardiología en Caracas. Todo eso fue en los años 70, entre 70 y 1975. En 1972, vía a Miami a prepararse para el examen FOREIGN, el cual aprueba exitosamente. En 1975, se retira del ejército para dedicarse a proyectos personales. Desde entonces, ha seguido ejerciendo fielmente su carrera como nefrólogo, demostrando su vocación día tras día. A lo largo de 60 años de carrera. Concursé en el Seguro Social y gané la plaza para jefe de cardiología en la Maternidad de Seguro Social. Ahí pasé 27 años. Pasé 27 años en el ejército y 27 años en la Maternidad de Seguro Social. Radamés es descrito como un apasionado de la música. Disfrutar de Mozart o Beethoven son uno de sus pasatiempos preferidos. Pero sin duda alguna, esta pasión se ve igualada por el amor al conocimiento. Con estas vistas concluimos, en una forma visual, varias etapas de mi vida como médico, cardiólogo y nefrólogo. Vamos a hacer pasar al doctor, por favor, que venga hasta este lugar donde vamos a proceder. La directiva de la Sociedad Dominicana de Nefrología le hará entrega de la placa de reconocimiento. Una labor titánica, una labor titánica del doctor Radamés Cabrera Felipe, que esta noche la Sociedad Dominicana de Nefrología quiere reconocerle públicamente entregándole este pergamino. Vamos a presentarles otro aplauso al doctor. Gracias. Felicidades. Gracias. En nombre de todos los comandos dominicanos. Gracias. Gracias. La foto, la foto, la foto. Venga, jajaja. La foto. Tiene que agarrarlo, maestro. Qué transparente. La Sociedad Dominicana de Nefrología reconoce al doctor Radamés Cabrera Felipe, fundador y miembro activo de nuestra sociedad por ser pionero y propulsor de la nefrología en la República Dominicana. Dado en Bávaro, República Dominicana, los 25 días del mes de septiembre del 2014. Así como el padre del doctor Martínez, Héctor, era muy amigo del doctor Radamés Cabrera, así también lo era mi padre. Y cuando Héctor mencionaba esas palabras, me vino un pensamiento. Doctor Radamés Cabrera Felipe, los hijos de sus amigos los reconocen. Pues este acto me ha puesto un poco nervioso. Traje unas palabritas de gracias aquí. Primero saludo a la comitiva. No voy a pronunciar sus nombres por brevedad. De todos modos, buenas noches a todos. Ante esta distinguida asistencia de nefrólogos extranjeros y dominicanos, doy gracias a Dios por la vida, salud, trabajo y realización de mi formación profesional. Mi esposa, mis hijos, mis nietos y yo agradecemos el honor de haber dedicado a mi persona este octavo congreso de nefrología y decimocuarto encuentro domínico español de nefrología. Gracias al doctor Guillermo Álvarez, presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Gracias a su directiva. Gracias al comité organizador de este evento. Gracias al doctor Martínez, hijo de mi compañero y amigo, Abel Martínez, quien vive en mis recuerdos. Gracias a las personas que me han llamado desde el exterior y del país. Gracias a todos, colegas y amigos. Solo me queda desear que disfrutemos de este magno evento. Termino con una frase del maestro Ignacio Chávez de México. Cito. El saber es como el horizonte, siempre visible, pero siempre inalcanzable. Buenas noches. Y a ustedes ven que, que hermoso, ¿no? Esas palabras del doctor Radamés Cabrera, Felipe. Toda una labor ardua al servicio de los nacionales que de una u otra forma han estado lacerados por las patologías que tienen que ver con los riñones. Vamos a darle un fuerte aplauso de nuevo a nuestro institutivo Radamés Cabrera, Felipe. Nuestro homenajeado, caramba. Hay que saber, solo hay que imaginar lo que significan cerca de 50 o más de 50 años en ejercicio de una actividad profesional tan anegada y tan entregada como es esa que tiene que ver con la cardiología.